Hola, hola, ¿cómo les va? Por acá está el verano a todo lo que da, está el calor tremendo, pero nos vamos a refrescar con una deliciosa agüita de toronja con pepino. El pepino yo ya les he platicado cuando les he presentado otros videos de aguas frescas. Me gusta muchísimo incluir el pepino en las aguas frescas, en las ensaladas o simplemente así acompañar la comida con rodajas de pepino, porque el pepino es muy saludable, nos ayuda en nuestros riñones, nos ayuda a hidratarnos, principalmente nos ayuda en la piel, ¿verdad? A tener una piel saludable, bien hidratada. Así que como la toronja está bastante ácida, yo sí le voy a agregar azúcar, pero puedes omitirlo. Puedes hacerlo solamente con agua, toronja y pepino. Bueno, retiré la cáscara, retiré muy bien la piel de la toronja, que solamente me quedara la pulpa de la toronja, porque esa cascarita es algo amarga. Sin embargo, más bien la piel, la cáscara gruesa, no la tires, porque puedes hacer unos deliciosos dulces con la cáscara de la toronja, al igual que de la sandía. Bien, pues solamente estoy licuando el pepino, el azúcar, me gusta ponerle una pizquita muy pequeñita de sal, que no salga el sabor a la sal, sino que solamente le ayude a concentrar ese sabor dulce y los sabores tanto del pepino como de la toronja. Si tu toronja está dulce y tú quieres que sepa ácida, solo agrégale una cucharadita o medio limón, el zumo de medio limón, y te va a salir súper rico. Esta es un agua fresca. En otras ocasiones yo les he presentado como tipo jugo, como licuado así, un poco más espesa y le he colocado bastante hielo. Por ahora yo lo que hice es un agua fresca, porque la toronja, hay toronjas que no son tan ácidas, pero esta está bastante ácida, así que no sería muy agradable al paladar tomarla así tan ácida. Y yo por eso le agregué agua, más bien es como una toronjada, ¿verdad? Un tipo limonada, así es como la he preparado. Deseo que te guste, ¿qué cantidad de azúcar? Al gusto, la cantidad que a ti te guste. Deseo que lo prepares, que te agraden estas agüitas frescas que te estoy presentando, que sean buenas ideas para ti, esa es la idea. Presentarte un poquito de lo que preparo en mi casa, compartírtelo para que tú también lo prepares a tu familia. Bendiciones, bonito día, y a cuidarse del calor, hay que hidratarse bien.